Venimos a alabarte Venimos a alabarte Venimos a alabarte Tú estás reinando Tú estás reinando Con gloria y poder Lávame, 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 lávame Lléname, 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 lléname Quiero conocerte cada día más Amarte y tenerte junto a mí Lávame, 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 lávame Lléname, 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 lléname Quiero conocerte cada día más Amarte y tenerte junto a mí Tú me trajiste aquí Tú me trajiste aquí Para darme de tu amor Para darme de tu amor Y llenarme con tu paz Tú me trajiste aquí Tú me trajiste aquí Para darme de tu amor Para darme de tu amor Y llenarme con tu paz Lávame, 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 lávame Lléname, 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 lléname Quiero conocerte cada día más Amarte y tenerte junto a mí Lávame, 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 lávame Lléname, 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 lléname Quiero conocerte cada día más Amarte y tenerte junto a mí Tú eres mi esperanza, tú eres mi esperanza En ti yo me abandono, en ti yo me abandono Yo me entrego todo a ti Tú eres mi esperanza, tú eres mi esperanza En ti yo me abandono, en ti yo me abandono Yo me entrego todo a ti Lávame, 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 lávame Lléname, 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 lléname Quiero conocerte cada día más Amarte y tenerte junto a mí Lávame, 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 lávame Lléname, 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 lléname Quiero conocerte cada día más Amarte y tenerte junto a mí Sin ti yo no soy nada, sin ti yo no soy nada Tú eres mi esperanza, tú eres mi esperanza, sin ti yo no soy nada Amado Jesús, lávame, 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 lávame Lléname, 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 lléname Quiero conocerte cada día más Amarte y tenerte junto a mí Lávame, 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 lávame Lléname, 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 lléname Quiero conocerte cada día más Amarte y tenerte junto a mí